¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Hoy ando un poquito ronca todavía. Si están ahí al pendiente de mis redes sociales y mis historias en Instagram, estuve afónica como dos días y apenas estoy recuperando mi voz. El día de hoy vamos a hacer un look bien sencillo para situaciones en la que no traigo algo bonito, no traigo accesorios, no me quise arreglar el cabello, pero ¿cómo hago para no verme desarreglada, para no verme fodongo? No olvides suscribirte a mi canal antes de que te vayas y seguirme en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Pinterest y obviamente aquí en YouTube. Próximamente Twitter, próximamente, a lo mejor unos cuantos días, a lo mejor para el domingo ya tenemos Twitter, no sabemos, porque no le sé. Si te gusta este video no olvides darle like, darle una manita arriba y ponerme en los comentarios que es lo que quiseas ver en mi canal. Nos vemos en la próxima, bye bye. Vamos a suponer algo, un caso que nos puede pasar a todas. Supongamos que tienes una blusa no tan bonita, no seguro una comida y es todo lo que tengo porque estoy en casa de una amiga. Entonces solo me traje una paletita de sombras, tomaste Janet, de las Mixing Palette. Yo tengo una filosofía con una amiga, se llama Daniel, que la gama de cafés siempre te va a salvar la vida, siempre. Hoy vamos a hacer un look muy sencillo para una ocasión que dices, chin, no tengo nada, no tengo tiempo, es lo único que traigo puesto, cómo voy a verme no fodonga, cómo voy a verme arreglada con solo cuatro colores. Vamos a empezar. Vamos a aplicar primer de ojos, este es de Palladio. Vamos a tomar nuestra paletita Janet, vamos a tomar el tono Moss, que es este de aquí abajo, para sellar nuestro párpado. Traigo ojos de macho al favorito, lo siento. Vamos a tomar una brochita tipo smooch, esta es Betty de Quejel Javive, Yurki Collection. Vamos a tomar el tono caoba, que es este de aquí. Vamos a repartir nuestro párpado en tres. Vamos a aplicar caoba en el primer tercio de nuestro ojo. Después vamos a aplicar metálica bronce. Y por último vamos a colocar chofo, que es este café más oscuro. Una vez que ya tenemos los tonos aplicados, vamos a tomarnos otra vez, que es este nacaradito bellocito. Y con este vamos a empezar a difuminar. Voy a retocar un poquito la esquina cafecita. Y voy a aplicar un poquito de café en la cuenca, para tener un poquito más de profundidad. Y con otra brochita limpia, solo voy a difuminar las rayas muy gruesas. Ahora con una brochita de smooch más pequeñita, esta es Kelly, también de Yurki Collection, de Quejel Javive. Voy a tomar nuevamente moss, y lo voy a aplicar como luz de mi ceja. Y un poquito en el lagrimal. Después con una brochita angular, así fluffy, esta es Wendy, voy a tomar chofo, que es el cafecito, y lo voy a aplicar en la línea inferior de mis pestañas, hasta la mitad. Y vamos a tomar caoba, y vamos a aplicarlo en la mitad interior, y a combinarlo con el cafecito. Ok, pues yo ya maquillé mis pestañas, porque it's eyeliner time. No salió como yo, planeaba que saliera. Bueno, es el momento del delineador. Entonces, ya saben que yo tengo un problema. Me tengo que maquillar primero mis pestañas, y después delinearme, porque, no sé, estoy rara. Creo que un delineado puede salvar cualquier look. No porque este esté mal, sino porque siento que quiero darle como un poquito más de presencia a los ojos. Porque mi cabello no está arreglado, porque mi ropa no está bonita, porque quiero que mi cara esté así como que... Flawless. Este es Dramatist, de Real Colors, en color negro. Ya vieron como da como más presencia y más énfasis. Aparte porque mis ojos son muy pequeños, entonces cada que me delineo es como que... Ahí están, si existen. Obviamente yo voy a aplicar pestañas. Una vez que aprendes a aplicarte las pestañas, no vuelves jamás. O sea, tus pestañas naturales ya no son suficientes nunca. Eso es lo que creo yo. Entonces, esta vez voy a estar usando Ardell Whispies. Están súper lindas. Y la verdad es que no están tan caras. Cuestan como... 70 pesos o menos. Cejas que están y delineado. Con eso, cualquier look. Es de que... Según yo. Vamos a terminar con lipstick. Tengo un naranjita que tiene como tornasolitos. Centro. ... Gracias por ver el video.